Hola Speedcuber, estas son las novedades de febrero que nos ha llegado ahora último y espero que te vaya a gustar este video ya que tenemos algunas novedades como la de Lan Lan y Gang Y bueno Speedcuber, acá tenemos las novedades ya de febrero son mayormente de Lan Lan y uno que otro de Gang también hay sorpresas como esta, pero bueno vamos a verlas una por una ahora una review rápida, recuerden que esta es la revisión rápida así que vamos a hacer primero el Gang, el Gang es la versión 2 del Gang 354 magnético básicamente me parece que viene todo exactamente igual ahorita mismo no lo voy a abrir ni lo voy a probar porque esto va a tener su propia revisión también tenemos y nos ha llegado el Gang, digo el Geeker de Xiaomi este es un cubo inteligente 2x2, vamos a ver que es lo que viene dentro bueno ya lo ven el cubo está así y obviamente esto también va a tener su propia revisión después tenemos el uno por uno, este es probablemente un chiste pero no lo es este también vamos a mandarlo un video aparte obviamente con otros productos también pero vamos a explicar en este video también como es que puede utilizarse este aparte de ser un cubo un rompecabezas porque esto obviamente no se va a poder armar pero bueno vamos a darles otros usos para no se, para que puedan divertirse tal vez con este cubo, aparte que sirve como llavero también bueno sigamos, también tenemos los de Lan Lan, vamos a comenzar primero por el Gear el Gear es el siguiente, es un Gear con engranajes adentro, parece un 3x3 normal pero tiene engranajes adentro y gira como un Gear tradicional así que no hay problema luego también tenemos y nos ha llegado, bueno mayormente son Gear pero nos ha llegado este que nosotros le llamamos frijolón, frijolito, porque es chiquito ¿no? pero esta vez lo han sacado en Gear ahí se dan cuenta, Gear, pero es gira excelente este es uno nuevo, este si es nuevo, me parece que se llama Ford Corner, algo así me parece que se llama nunca lo había visto en mi vida y también tiene sus giros peculiares todos estos cubos de Lan Lan lo vamos a hacer, le vamos a hacer una revisión aparte así que no se preocupen pero ya ven ahí la figura más o menos que tiene ¿no? y por último en los cubos de Lan Lan tenemos el siguiente, que es un Pyramids Clover interesante, 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 esta de acá pierde la forma también el esquema de colores es el tradicional así que vamos a ver esto en un vídeo aparte ya para ir concluyendo también tenemos este de acá que es parecido a un, es un Ropecades a 2D dirán, Geranium, el Geranium es parecido pero mucho más grande ¿no? pero bueno, vamos a revisarlo también en otro vídeo y también tenemos los lubricantes de Gan, que son estos acá bueno, este no es el Gan estos dos son de Gan, el azul y el transparente vamos a verlas, vamos a probarlos en realidad cuál es mejor y bueno, para qué sirve cada uno de ellos y por otro lado también tenemos el de Kiji, que es un poco más pequeño pero seguramente más potente ¿no? vamos a a revisar estos tres lubricantes en otro vídeo ok bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy bueno Speakcuber, ya viste todas las novedades que tenemos nosotros ahora en febrero tenemos la Lan y Gan también además de otros como el Geeker espero que te haya gustado el vídeo, si te ha gustado el vídeo deja tu like compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!